Hola, queridos amigos de Contexto, amigos, los resultados económicos del mes de marzo presentados por el Banco Central de la República Dominicana para nuestro país mostraron un inicio de recuperación económica. Ya hemos hablado de esto, esto desde marzo del 2020 hasta enero de este año, producto de la pandemia, tuvimos un crecimiento negativo, todos lo sabemos y lo hemos sufrido. Ahora bien, en febrero, o sea, en febrero del 2021, crecimos muy poco, pero crecimos 1.1%, que ya fue un número positivo, y finalmente este marzo 2021 tuvimos un crecimiento de 10.6% respecto al mismo mes del 2020, según el indicador mensual de la actividad económica IMAE calculado para la República Dominicana. Amigos, esto es una esperanza, es como digo yo, una luz al final del túnel, un crecimiento de dos dígitos, aunque sabemos que todavía, amigos, la economía continúa en negativo si sumamos todos los crecimientos negativos anteriores, ¿verdad?, de los pasados meses hasta que por fin en marzo hay una recuperación, vamos a decir que significativa. El sector, amigos, que lideró este crecimiento fue el sector de la construcción, que en marzo se llevó un 56.8% del pastel económico. Otros sectores fueron el sector de Zona Franca, con un crecimiento de un 32.4%, seguido por el sector de la minería, con un 21.4%, pero más bien este crecimiento de la minería fueron con materiales asociados a la construcción, como agregados, arena, entre otros. Hoy hablaremos, amigos, sobre las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción afiliadas en Copimecom. Sabemos, amigos, que específicamente las MIPIMES de la construcción representan un importante porcentaje de la economía del país. Las MIPIMES en general en la República Dominicana representan aproximadamente un 97% de las empresas, de todas las empresas. Y este sector contrata nada menos que el 70% de la mano de obra formal e informal a nivel nacional. Es mucho, ¿verdad? Bueno, pues por eso vamos a conversar hoy sobre las pequeñas y medianas empresas de la construcción y hemos invitado para esta ocasión al ingeniero Eliseo Christopher, quien es el presidente de la Confederación Dominicana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, el Copimecom. Con él, amigos, vamos a conversar de muchos temas. Vamos a conversar, por ejemplo, sobre la razón de la alza de los precios de hasta un 35% en los materiales de la construcción sobre la informalidad laboral, que en este sector prima entonces no tienen protección social en salud, pensiones, riesgos de trabajo y cualquier otro instrumento para los trabajadores, que los trabajadores formales sí pueden tener. Son muchos los temas que vamos a tratar, la contratación de indocumentados, utilización de tecnologías en la construcción, estamos utilizándolas. Y un tema que siempre nos referimos es el financiamiento de los proyectos para las MIPIMES, que muchas veces no califican a los requisitos de los bancos y se quedan sin recursos porque no les llegan esos fondos liberados por el Banco Central, ya que muchas de las instituciones financieras no realizan una verdadera inclusión financiera. A mí me gustaría particularmente hablar un poco sobre los sorteos de las obras para las MIPIMES y los mecanismos que aseguran el acceso real a los concursos de construcción desde el gobierno. Por último, también me gustaría hablar sobre las viviendas de bajo costo en las que se invertirán, según han dicho, 2.3 millones de pesos en el proyecto que involucra a 84 MIPIMES. Ingeniero, bienvenido. Gracias. De igual manera, un placer estar por acá, Mónica. Yo creo que siempre es importante, amigos, conversar con el ingeniero Eliseo Christopher, primero y segundo, de un tema tan latente que, como he dicho en esta introducción, se ha llevado el porcentaje mayor de este gran pastel de crecimiento económico. Entonces, un sector que desparrama. ¿Por qué? Porque el ferretero le compra, porque compra a la señora que vende la comida, porque el que vende pisos, la mano de obra, de manera que es muy importante. Vamos a ver, ingeniero. Bueno, comencemos a hablar sobre las oportunidades que está teniendo este sector ahora, en este momento. Por ejemplo, se me ocurre, estamos grabando hoy, hoy para que esto salga, hoy martes para que salga miércoles, el CODIA tuvo una protesta frente al INVI esta mañana y ha dicho que las MIPIMES no tienen igual la oportunidad de acceder, por ejemplo, a los concursos del gobierno. ¿Es esto cierto? Mira, bueno, me hiciste varias preguntas juntas. Sí, muchas. Pero me gustaría comenzar diciéndote que hace tiempo, yo no soy ingeniero, ¿eh? Me gradué de ingeniero hace treinta y tantos años, pero ya hace más de diez años que no trabajo como ingeniero. Lo que soy es empresario de la construcción. Y ya no me considero ser un ingeniero, un profesional, porque hay dos líneas, el empresario y el profesional. Yo soy de los que buscan otros espacios como empresario. Siempre se me dice ingeniero, pero realmente bien. Mira, realmente el sector de la construcción ha tenido un crecimiento muy importante y más que el sector de la construcción, pues vemos que se comienza a mover la economía de manera favorable en los últimos, específicamente en el mes de marzo. Tema que consideramos muy oportuno, producto de que venimos de una crisis económica, producto de la fuerza con que fuimos golpeados en diferentes aspectos por la pandemia. Eso es la economía nacional, pero las MIPIME también venimos golpeadas de antemano por situaciones muy difíciles. Por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros hablábamos de manera puntual de que se hablaba y se presentaba un crecimiento del sector de construcción. Por ejemplo, el sector de construcción en los últimos años vino presentando un crecimiento de manera sostenida. Y nosotros decíamos, sí, crece, pero no se refleja en las MIPIME, no se está reflejando en el crecimiento de las MIPIME. Luego vimos cómo muchos recursos fueron liberados. Nosotros decíamos en ese entonces, no están llegando a las MIPIME. Entonces, después de todo eso, también hablábamos de cómo afectaba la corrupción que nosotros tanto denunciamos en meses anteriores, del gobierno anterior, que hablamos tanto de los actos de corrupción que de hecho nos atrevimos a decir el día de hoy que fuimos el sector que mayor es aporte le hizo en ese orden al gobierno anterior. Porque fuimos el grupo que comenzamos desde hace unos años a hablar y a mostrar cómo estaba la corrupción en ese momento. Bueno, a todo eso, entonces nos enfrentamos una pandemia y ahí pues el sector se paraliza. No que se pone más lento, no sé qué, no sé, sino que se paraliza de golpe y porrazo. O sea, ¡pram!, ya, de la once a la mañana. Eso significó mucho para nosotros. Entonces, el ver que se está moviendo ahora es importante. Crecimos, el sector de la construcción habla de un 56.8% en el mes de marzo. Entendemos que fue un crecimiento muy amplio. No sabemos a ciencia cierta cómo está valorando. Cómo se midió. Cómo se está midiendo. Pero son los datos oficiales que tenemos con los que nos manejamos. Y a eso nosotros podemos decir lo siguiente, Mónica. Te voy a recoger varios temas, incluso recogiendo algunos de las preguntas que están por venir. Pero como lo mencionaste, y además te quiero hacer un recuento más o menos con ciertos datos. Mira, vimos el día pasado, por ejemplo, como el Banco Central, Blanco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, coinciden en que la economía dominicana se puede situar este año en el cuarto lugar de crecimiento en la región, con un 5.5%. ¿Correcto? Es un dato muy interesante. Muy interesante. Y presenta incluso el sector construcción como uno de los que va a tener un mayor dinamismo. Situaciones que a nosotros nos permiten mirar con un poco de optimismo hacia el futuro, entre otras cosas. Ahora, por otro lado, vemos que la composición del tejido empresarial en la República Dominicana está compuesta de un 98.32%, según los datos de la Seguridad Social, de la TCS, de un 98.32% por MIPIME. MIPIME, o sea, esa es la composición que tenemos en la República Dominicana. No me estoy yendo de un tema a otro, sino que estoy haciendo el análisis para luego concluirte con el crecimiento del sector. De ese 1.64% que representa las grandes empresas, entendemos, según los datos, eso crea el 64% de los empleos. O sea, las grandes empresas, ese 1.64% crea el 64% de los empleos. Ahora bien, formales, ah, bien dicho. Ahora bien, cuando a ese 1.64% le quitamos el gobierno, estamos hablando que lo que genera realmente es el 50% de los empleos formales, ¿correcto? Ahora, cuando vamos a la informalidad, que crea 2.253.000 empleos, que genera más empleo, porque el sector formal, según la TCS, solamente genera 2.048.000 empleos aproximadamente. Entonces, cuando miramos, vamos a ver, entonces, las MIPIME, formales e informales, aportamos el 86% del pastel empresarial. Ahora, vuelvo atrás. Hablamos de que las instituciones financieras han dicho, los organismos internacionales incluso han dicho, que la economía va a crecer un 5.5%, pero también dice que la brecha económica se va a ampliar, la brecha existente entre las clases económicas se va a ampliar. ¿Qué está diciendo? Que los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres. El chin de rico que hay, el poquito de rico que hay, va a seguir ampliando sus condiciones, y sin embargo, ese 98 y tanto por ciento de empresas formales, que cuando le sumamos a eso las informales, bueno, hay que ver esos datos. Entonces, ese grupo va a seguir teniendo y va a seguir pasando situaciones o cargando situaciones difíciles. No obstante, eso nosotros lo hemos dicho anteriormente, porque antes decíamos que ese crecimiento que se presentaba no se reflejaba. Nosotros el día de hoy, déjame decirte que las pequeñas empresas, a pesar de que hemos dicho de manera reiterada que el crecimiento sostenido del país, si lo queremos ver sostenido, debemos apalancarnos en las pequeñas y medianas empresas, por la derrama que significa, como bien tú lo recoges, lo dices. Pero nosotros no tenemos ese empuje todavía. Eso es por un lado, por un lado, porque te podemos decir temas desfavorables. Por ejemplo, hablamos del acceso al crédito. Te voy a poner un ejemplo sencillo, sencillo. En días pasados liberaron unos recursos de manera incluso especializada, y eso nosotros lo dijimos incluso de manera personal en un encuentro que tuvimos con el presidente despachando. Y le decíamos, señor presidente, pero la banca nacional, el gobierno hace mucho esfuerzo, el gobierno está liberando los recursos, pero entonces cuando vamos a la banca, lo primero que nos piden son los últimos seis estados de cuenta. Y dígame una cosa, si estamos paralizados y no estamos haciendo nada, y después cuando vamos al banco dice los estados de cuenta, todos en cero. El Código incluso dijo que no solamente los bancos están pidiendo estos seis últimos estados de cuenta, sino también el mismo gobierno para dar acceso a concursos. De manera que ahí se le está atando de manos a las MIPIMES. Mira, no sabía de las instituciones gubernamentales. Yo no sé si el Código se refirió entonces solo a las bancarias. Vamos a averiguarlo, pero según me dijo, el mismo gobierno está solicitando demasiados requisitos que las MIPIMES no tienen. Mira, participar en una licitación el día de hoy es complicado, porque las pólizas, hay licitaciones que te piden tres, cuatro declaraciones juradas que deben ser notarizadas y luego deben ser registradas. Además que es caro. Deben ser registradas. Eso es todo un papeleo que nosotros entendemos que puede ser mucho más sencillo, mucho más simple. Estamos viendo que están hablando de algunas reformas. Ahora mismo estamos hablando y nosotros estamos haciendo nuestros aportes a lo que es la ley 340-06 que se está pretendiendo reformar en ese contexto. Nosotros podemos decir lo siguiente, y esto no lo hacemos con opiniones más que de hacer aporte. Mire, el marco legal en la República Dominicana en los últimos 12, 14 años, 15 años, fue muy fortalecido. Y se habla de un marco legal que es sumamente inclusivo y participativo. Pero cuando vamos a la práctica, vimos que el mismo gobierno que creaba las leyes, pues también creaba los mecanismos para violarla. Nosotros hoy decimos lo siguiente, no hace falta tantas leyes. Lo que hace falta es la disposición del gobierno, de los funcionarios, de dar participación y de que esas leyes se cumplan. Estamos viendo situaciones muy favorables. Por ejemplo, en días pasados hicimos muchísimas denuncias, cientos de denuncias de diferentes funcionarios, de diferentes actos que nosotros investigábamos, los denunciábamos y vimos que fueron todos, no hubo un solo acto de eso que fuera tomado en consecuencia o que se llevara a la justicia nada de eso. Al contrario, cuando íbamos a los tribunales nos cansábamos. Esto fue en el gobierno pasado. Gobierno pasado. Pero ahora estamos viendo cómo las denuncias que nosotros hacíamos están surgiendo y ahora vemos también un grupo de pequeños empresarios de la construcción que están focalizados en buscar sus espacios. De seguir así, vamos a tener un país mucho más participativo porque ya es, ok, se hace el marco legal, el marco legal se usa a su antojo, pero ahora también nos corresponde a nosotros como grupo hacer nuestra propuesta. Creo que sí, creo que algunas instituciones toman demasiados requisitos, requisitos que muchos de esos ya se consiguen en líneas y que se pueden simplificar. En cuanto a eso, nosotros pues estamos haciendo nuestros aportes, nos estamos acercando a algunas instituciones, les estamos mostrando cuáles son nuestras posiciones. Tenemos la propiedad o la condición de que se nos llama, se nos escucha y estamos en esa mecánica, pudiéramos decir. Ojo, no estamos diciendo que se nos está complaciendo, sino que se nos está escuchando. Situación que nosotros valoramos y en algunos de los casos hemos visto algunos cambios o por lo menos intentos de cambio en algunos de los casos. Me gustaría en ese momento que viene. Situaciones que no se daban antes, Mónica, porque antes nosotros éramos... No eran escuchados. Era totalmente cuando nos acercábamos a las instituciones, era un desastre total. Y el día de hoy pues hasta el presidente... Hasta el presidente nos recibe. Eso ya es un primer paso. Entonces, por ahí vemos un panorama prometedor. Perdón, no tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría en el próximo segmento hablar de puntualmente cuáles son los reclamos o las propuestas que ustedes están haciendo para que las MIPIMES puedan tener mayor participación en lo que es la construcción en todo el país, tanto pública como privada. Volvemos inmediato. El Liceo Christopher nos acompaña en esta entrega y hablamos de las MIPIMES, de las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Le preguntaba a El Liceo Christopher cuáles son esos reclamos puntuales, si pudiera decirse de esta manera, que ustedes están haciendo para la mayor inclusión de las MIPIMES en el trabajo de la construcción en la República Dominicana. Y esta época de pandemia ya sabemos que afectó a todos los sectores, no solamente el de la construcción. pero pregunto también cómo afecta la informalidad que el gobierno ha insistido tanto, no desde ahora, desde el gobierno pasado en la formalización, pero yo veo difícil que en una época como esta haya realmente una formalización efectiva, vamos a decir. Mira, el gobierno, como te decía, el gobierno pasado hacía sus anuncios en cuanto a la formalidad, pero cuando tú ibas al desarrollo, al día a día, no hacían tantos aportes para que nos formalicemos los pequeños empresarios. Por ejemplo, nosotros llevamos una política muy activa en cuanto a proponer la formalidad de nuestras empresas, las MIPIMES de la construcción, en este caso. Pero permíteme decirle que logramos, fueron unas 700 y algo de empresas que logramos formalizar de la construcción. Y más del 98, 99%, bueno, más del 90%, me confundí los datos, más del 90% de esas empresas vuelven a la informalidad. O operan formales o informales. O sea, de las dos formas. Algunas operaciones la sientan y otras no. Otras no. ¿Pero por qué? Porque el mismo sector le empuja hacia allá. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando vamos a participar en licitaciones, a las empresas le piden una serie de requisitos, le piden hasta estados financieros auditados por una firma de auditores específicos. O sea, es registrado. Eso quiere decir que a veces... Pero eso no debe ser. Porque se está favoreciendo entonces a unos auditores específicos. No. Y esto es inconstitucional. No es que se está favoreciendo. Porque una firma de auditores que pertenezcan al... Ah, ok. No quiere decir que es específico. Quiere decir que sencillamente hay que hacer un gasto enorme para tú poder participar. Entonces, al final, tú optas por participar de manera informal o como persona física. Que es mucho más... A la larga te deja mucho más problema. O sea, que se habló mucho de la formalidad, pero a la larga se empujaba hacia la informalidad. De hecho, de hecho, fíjate cómo dicen los organismos ahora que va a crecer la informalidad. Por ejemplo, las MIPIMES de la construcción, para nosotros poder salir ahora de la pandemia y empujar hacia el inicio de nuestras labores, ha sido enorme. Enorme. Las que hemos podido comenzar. Ahora, imagínate a las que son informales, que no tienen esos recursos o esos accesos, algunos temas de financiamiento o demás y que tuvieron que usar ese capital. Sencillamente desaparecieron. Eso es así. Entonces, nuestros reclamos. Mira, primero estamos en un momento que estamos llenos de optimismo ante el panorama de las MIPIMES. Porque en más de una ocasión ya hemos estado interactuando con el gobierno. Hemos expuesto nuestras posiciones. No estamos haciendo en estos momentos ningún tipo de denuncia pública ni ningún tipo de... Las vedurías sí la estamos haciendo, pero no como para presentarlo como opinión en estos momentos, sino para ir estudiando. Producto de que sentimos cierta apertura del gobierno hacia nosotros. O sea, no tenemos reclamos. Sí tenemos observaciones. Por ejemplo, eso mismo de los requisitos de las licitaciones, es importante pensar en que hay que incluir la mayor cantidad de empresas. Nos sorprendimos muchísimo cuando en el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, vimos una serie de licitaciones a principio de gobierno, eso fue en el mes de septiembre, octubre, me parece, que nos sorprendieron. O sea, nos sorprendieron bastante. Por los requisitos que exigían y también en la forma que se presentaron los pliegos de licitaciones. ¿Esto quiere decir que podían favorecer a X compañías? Mira, fueron unas licitaciones que si nosotros las hubiésemos visto en el gobierno anterior, hacíamos escándalos. Pero es un gobierno que comienza, nosotros pues guardamos la forma y hacemos algunos aportes, nos acercamos, decimos, a veces escribimos cartas, a veces nos comunicamos. Pero sí vimos situaciones. Pero de eso nosotros no hemos hecho nada. O sea, más que... Es una época de tregua. Sí, definitivamente. Entendemos que debe haberla. Ahora, ¿qué nosotros entendemos? Ok, antes de pasar a esa parte, ¿cómo que a vos Populi se ha dicho, por ejemplo, en el gobierno pasado se habló mucho de esto? ¿Cómo podríamos decir que pudiese haber preferencias inconstitucionales, no lícitas, en una licitación donde se supone que se presentan todo el sobrecerrado y demás? Y todos sabemos que se ha hecho, se han hecho trampas, se señalan con el dedo. Esto fue así y puede pasar de nuevo. Mira, importante, importante, Mónica, y hasta cierto punto te agradezco que me... O sea, pueden haber personas que te agradezcan mucho esa pregunta, especialmente los funcionarios, también nosotros. Nosotros, mira, fuimos la institución que más denunciamos irregularidades en los procesos de compras y contrataciones. Lo hicimos. Lo hicimos, lo denunciamos de manera amplia por dondequiera que pudimos. Llevamos a los tribunales varios procesos. O sea, que sí se hacía. Sí, sí, claro. Nosotros dijimos lo siguiente, y eso no fuimos nosotros que lo expresamos, sino nuestros informes de veduría. Decíamos en ese entonces que el 100% de las licitaciones que nosotros investigamos, ninguna pasaban. El filtro que establece la ley, el marco legal. O sea, eran adjudicadas. Adjudicadas 100%. Por el dedo. ¿Y qué hará que ahora no pase lo mismo? Mira, buena pregunta. Si yo fuera funcionario, que no lo soy, si fuera funcionario, lo primero es que me asegurara de finalizar los días como funcionario en buena forma. Porque créeme que hemos visto personas acercándose a nosotros ahora, como hemos hecho tantas denuncias, tal vez entienden que nosotros hemos estado pasando datos que sí lo hemos estado haciendo en algunos de los casos, pasando informaciones que sí lo hemos estado haciendo de lo que nosotros hemos denunciado. Pero nosotros lo denunciamos cuando ellos eran funcionarios. Y yo espero que ese grupo de funcionarios se vean en el espejo que se están viendo esta gente, los gobiernos que salieron, siendo repudiados, siendo tachados, siendo juzgados. ¿Ustedes creen que realmente irán a la cárcel estas personas señaladas, por ejemplo, por truquear, como decimos, los dominicanos, licitaciones? Mira, nosotros creemos que sí, que van a ir muchas personas, no lo que están señalando solamente, van a ir muchas personas detenidas. Nosotros apostamos a que sí. No apostamos porque queremos verlo preso, apostamos porque entendemos que es la solución, entendemos que es para que los mismos funcionarios actuales se vean en ese espejo. Entendemos que sí, que debe haber justicia en cuanto a lo que violaron las leyes y que se hicieron multimillonarios de las cosas públicas. Entendemos que debe haber justicia y entendemos que nosotros, las MIPIME de la construcción, o las MIPIME en sentido general, somos los más afectados de los actos de corrupción. Por eso, al día de hoy, nosotros estamos calmados porque lo que nos interesa es ver un sector próspero que camine. No queremos estar en los tribunales, pero tenemos expediente de varios funcionarios, expediente de varios funcionarios. Pero bueno, digo que la pregunta es buena y reitero, porque cómo me gustaría que esos funcionarios vimos, Mónica, Dios mío, vimos gente todos poderosos, con todos los poderes y con todas las condiciones y hoy lo vemos en la calle y vamos y los saludamos. Si yo fuera funcionario, yo me asegurara de que cuando salga a la calle, salí con mi cabeza en alto. No me asegurara tanto por hacer dinero, porque dinero como quiera se hace, se corre. Si no me asegurara de salir con la cabeza en alta. Tengo personas, conozco personas de mucho, que en un momento yo entendía que tenían mucho prestigio y que eran personas que hacían muchos aportes y también hicieron muchos aportes. Señores, la sociedad dominicana se transformó en los últimos 20 años. Sí, es cierto. Y tuvo una mano que ver, un brazo fuerte, lo que hizo el gobierno del PLD, pero al final prevaleció las cosas, tal vez las pocas cosas malas que hicieron o las grandes cosas malas que hicieron. Por un lado, se daña una labor totalmente. Totalmente. O sea, que uno finalizar, ver gente con tanto poder y verlo hoy tan jugado y van a caer muchas personas presas. Ustedes como federación, confederación, confederación de empresas, MIPIMES, tienen, han hecho investigaciones, tienen expedientes de, por ejemplo, licitaciones. Claro que sí. ¿Todos ustedes lo tienen? Claro que sí. Nosotros, mira, fuimos el grupo, el único grupo que hizo obeduría, fuimos nosotros. El gobierno nombró 28 o 29 instituciones, 28 comisiones de obeduría en las instituciones públicas. Nosotros fuimos el único grupo que hizo obeduría y la presentamos. Y eso está ahí en la historia. Eso está en los periódicos. Y lo dijimos y se debatieron y fueron incluso elementos de consulta que nosotros, esa acción de la confederación no lo dejamos de lado. Damos un receso. Pero nosotros en cualquier momento comenzamos a hacer la obeduría. ¿Cómo se aglutinan estas empresas, estas MIPIMES de la construcción dentro de esta confederación? ¿Cómo es que se articula esto? ¿Qué estructura, organigrama tienen? Mira, nosotros como confederación nacimos con una asociación, asociación de pequeños constructores. Ahora, ¿qué resulta? Cuando formamos la asociación tuvimos un crecimiento muy rápido, pero no fue producto de que, creo que hicimos buen trabajo, hemos estado haciendo buen trabajo, pero también era un espacio que estaba deseoso, estaba vacante. Y cuando formamos la asociación crecimos tan rápido que tuvimos que formar una federación, luego una confederación. Entonces, los miembros de la confederación se aglutinan a través de asociaciones en diferentes partes del país. entonces nosotros aglutinamos a esos grupos y somos varios miles, o sea, somos un grupo bastante sólido. Pero, a pesar de que tenemos en la membresía un grupo grande, lo más importante no es lo que nosotros tenemos dentro de la institución, sino es que el discurso nuestro va dirigido a esa gran pirámide, a ese gran espacio de mis pymes y se puede decir que vamos y abarcamos incluso mis pymes que no son del sector de la construcción. Nuestro discurso va en ese tenor. Sí, porque tienen tentáculos. Y de ahí es nuestro crecimiento. Por ejemplo, y es lo que nosotros decíamos, por ejemplo. Usted tiene entonces un peso político también. Bueno, es un tema interesante. ¿Me permite hablar un minuto de política? Sí, claro que sí. Dios Todopoderoso, claro que sí. Nosotros comenzamos, fuimos totalmente excluidos, fuimos totalmente, no fuimos escuchados en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque hacíamos denuncias y entendíamos que, entendían que éramos enemigos del gobierno. Te puedo decir que un proyecto de nosotros, el proyecto Insinia de nosotros, duró tres años y medio para conseguir un permiso de agua. Tres años y medio para conseguir un permiso en la casa. O sea, tres años y medio. Espresamente. Pero claro que sí, claro que sí. Tres años y medio, porque habían órdenes de presa de que ahí no saliera ese proyecto. Porque lo quería hacer otro. Pero mira cómo son las cosas. No nos recibían ni un subdirector. Sin embargo, el día de hoy va el presidente dando el picazo al proyecto. Mira cómo son las cosas. Peso político, déjame decirte que el último año, los últimos once meses de elecciones del gobierno pasado, de manera circunstancial, circunstancial, nosotros aparecimos en comisiones, en consejos, nos invitaban a reuniones, a palacio, óyeme bien, por supuesto, nosotros no íbamos. Y nosotros esperamos el momento oportuno de las elecciones y ahí nosotros comenzamos a hacer nuestra... O sea, cuando se necesitaban los votos. Comenzamos a hacer nuestros aportes al país y dicen algunas personas que nosotros como grupo bajamos de tres a cinco puntos porcentuales al gobierno anterior. Por denuncias de corrupción. Por denuncias de corrupción y nos fuimos a decir en el momento que tal vez mayores necesitaban de integración, nosotros nos pusimos precio y sacamos todo lo que teníamos y para Cormo nosotros lo decíamos nos pusieron a una persona como candidato a la presidencia que había sido la persona que mayor nivel de exclusión había presentado a la MIPIM de la construcción. Por obras públicas ¿te refieres? Por obras públicas el señor Gonzalo Castillo. Porque en obras públicas los habían ustedes vamos a decir en el... en siete años que duró a él le tenían otro nombre que no viene al caso en siete años que duró el licenciado Gonzalo Castillo en el... en el Ministerio de Obras Públicas nosotros lo vimos el primer mes que él se instaló pero después más nunca ni nos contestó carta ni teléfono ni se reunió con nosotros siendo nosotros los representantes del sector más importante de la construcción del país cuando lo pusieron como candidato nosotros créeme que nos dedicamos a mostrar la fuerza política el impacto político recorrimos el país entero y nos aseguramos de que cada asociación que nosotros representamos estuviera empapada de lo que nosotros pensábamos de ese candidato de manera específica porque hablamos no hablamos a favor de un candidato pero si hablamos en contra de un candidato o sea no hablaron a favor del PRM no para nada es que nosotros no somos políticos no hablamos a favor de ningún candidato pero si hablamos de manera puntual en contra del grupo que nosotros entendíamos y esto porque obras públicas específicamente o quizás también en otros sectores no habían bloqueado a ustedes como MIPIMES de la construcción fue todo el gobierno pero no pusieron al al representante de obras públicas al hombre que estaba llamado a llamar a la consultación a la integración a la participación a las MIPIMES al ponérnoslo nos dio la oportunidad de nosotros mostrar la fuerza política que nosotros generamos como MIPIMES situación que nos enorgullece no porque no porque apoyamos tal o cual partido que no estamos en eso sino porque mostramos una disposición y nosotros cuánto esperamos que a partir de hoy a partir de ahora todas las MIPIMES de la construcción que aglutinamos sepan que tenemos que participar de manera política y tenemos que hacer nuestros reclamos y tenemos que mirar quiénes nos van a gobernar y tenemos que saber los currículos de cada quien y no dejarnos engañar de nada entonces ahí las historias las historias conocer las historias y nosotros estábamos preparados creo que fue una oportunidad única que se nos presentó con esa en ese esperemos que este gobierno no los defraude entonces mira mira te digo que hay unos niveles de acercamientos hay unos niveles de de conversación el presidente es muy abierto déjame decirte que nosotros tenemos el honor de que el presidente chatea con nosotros cuando entendemos queremos verlo si no lo vemos nos manda un ministro o una ministra a que esté hablando con nosotros cuáles son las condiciones y ese tipo de situaciones tenemos no hemos arrancado no hemos arrancado pero por lo menos tenemos esa percepción o esa idea o ese o ese optimismo de que las cosas van a marchar actualmente nosotros pues nos estamos reuniendo con todas las asociaciones existen niveles de ansiedad en diferentes partes del país en los grupos de pequeños empresarios de la construcción muchos niveles de ansiedad nosotros hemos ido calmando y hemos ido hablando mira estamos en un nivel estamos ante un gobierno que comienza que estaba desfalcado tenemos panoramas tenemos varias situaciones que estamos tratando directamente con el presidente y nos presentamos optimistas ante ante el futuro próximo en este momento pero si participamos en política si el gobierno no nos presta atención nosotros que podemos hacer somos chiquitos y seguimos siendo pequeñitos es lo que podemos decir situación que no creo que se dé porque Luis es abierto el señor Luis el presidente de la república es una persona abierta y y entendemos que también los ministros y directores generales y gobierno entiende entienden que nosotros que estamos haciendo ese aporte favorable a que el país camine en la mejor forma no hacemos gobierno solamente no hacemos cosas buenas del gobierno también hacemos cosas muy favorables desde los pequeños grupos que como nosotros hacemos que es lo que todos tenemos que entender cuando digo pequeño me refiero a bolsillo no a corazón y a tamaño somos gigantescos en tamaño y enorme de corazón pero aún en bolsillo se nos juntamos todos esos chelitos se ven mucho tenemos proyectos significativos tenemos proyectos muy significativos nos vamos a la pausa Eliseo Christopher volvemos de inmediato amigos veamos cómo todo este sector tiene una gran esperanza tiene una buena vibra en cuanto a si podrá trabajar en el país dentro o fuera del gobierno cómo podrán ampliar sus empresas crecer como sector y de hecho inicié el programa diciendo que fue el sector que más creció en este marzo del mes pasado Eliseo me preocupa algo me preocupa pues todas las esperanzas que tenemos todos usted yo usted que nos está viendo en la televisión de que será un año bueno de que bueno que las circunstancias permitirán el crecimiento sin embargo también sabemos que venimos de una pandemia que estamos todavía en una pandemia que o países que han abierto han vuelto a cerrar que estamos abocados a una reforma fiscal que la reforma fiscal quiere decir pagar más impuestos que si yo gano 80 mil pesos y voy a tener que pagar más impuestos y también los sueldos van a subir pero si yo soy un mi pyme y lo que hago es pagar sueldos entonces voy a ganar menos complicado el asunto ¿verdad? entonces ¿qué pasará? ¿qué podemos esperar? ustedes que son mi pymes de la construcción entonces ¿se hará una espiral inflacionaria y todo esto tendrá que ser que subir todo para traducirlo al cliente? ¿cómo ve el panorama? mira definitivamente todo el que está inmerso en el debate como es el caso también nuestro pues se da cuenta de que la situación del país del mundo pero vamos a hablar del país no es la más conveniente por ejemplo el día pasado nos correspondió hablar en una conferencia a nivel de Latinoamérica en nombre de República Dominicana representando el sector de construcción y cuando estudiábamos los datos de los diferentes países de la región vimos que todo estaba más o menos parecido producto de varios temas pero de manera puntual en todo la pandemia no fue que el sector descreció o creció no fue que el sector se paralizó se paralizó en el tema de la pandemia y cuando vemos esa cantidad de obras de las MIPIME paralizadas eso fue enorme el ver ahora que se está empujando hacia un desarrollo económico pues nos ponemos muy optimistas vemos eso con muy buenos ojos ahora quien está metido en el debate público se da cuenta de que la situación del país y el juego el error que está jugando el gobierno es una papa caliente como decimos de manera popular muy caliente y nosotros pues le deseamos al señor presidente de la república las mejores de la disposición y de hecho estamos en disposición de nosotros como grupo hacer los aportes que nos competan que nos conviene a todos y llamamos a todos los sectores productivos del país a que hagamos esfuerzo a empujar hacia un país más próspero es un momento de llamado en días pasados vimos como el mismo banco central hablaba de algo que nosotros señalábamos hace años de una inclusión financiera donde el banco hablaba de una inclusión financiera señores si no buscamos mecanismos ok ya el gobierno ha hecho un aporte liberando recursos del encaje legal ya el gobierno ha hecho un aporte un aporte que no se ha sentido abajo en las MIPIM entonces hay que ver como los diferentes sectores abrimos un espacio a que ese aporte que se ha estado haciendo pues se vaya recogiendo por ejemplo el mismo banco central señalaba que el sector financiero había crecido entre un 18 y un 23% en una época de crisis entonces cuando crece en esa forma y nosotros seguimos percibiendo los niveles de exclusión esos niveles de exclusión entonces sencillamente hay algo que está mal porque se supone que todos podamos crecer y se supone que esto ha sido liberado para estas pequeñas empresas pero hay una hay una situación aún mayor que nosotros le hemos dicho también la hemos recogido en varios en varios en varios escenarios le hemos dicho y es de que dentro del sector financiero que si entendemos por ejemplo tenemos la banca privada tú puedes acceder con ciertos niveles de dificultad pero puedes acceder ahora no hay forma de tú acceder al banco de reservas que es la institución es la institución que está llamada a tener la mayor apertura es más difícil acceder el banco de reservas se anuncian cifras enormes se anuncian datos enormes pero tú no lo ves esos datos porque ahí se manejan con el secreto bancario y hemos tenido la osadía de preguntar y de cuestionar y lo que nos contestan es que eso es secreto porque ellos anuncian tenemos tantas mil pymes tenemos tantos miles de millones de pesos contradictorio totalmente yo no sé pero cuando tú vas al banco de reservas es el banco más excluyente no no al punto tal de que de que nosotros por ejemplo que cumplimos con todos los requisitos habidos y por haber para poder acceder a préstamos a través de nuestro proyecto el banco de reservas ¿qué explicación le ves a esto? ¿cómo es? ¿qué explicación le ves a quién le está prestando el banco de reservas? un botín político que se maneja de manera política de manera muy particular probablemente probablemente recuerda que la banca tradicional son empresarios que están pendientes de un crecimiento tal vez esto aquí hay varias situaciones que podemos mirar varios temas que a ciencia cierta uno ni siquiera sabe cuáles son pero es el más excluyente y esa exclusión nosotros entendemos que el banco de reservas está llamado a tener la mayor cantidad de apertura en cuanto al panorama del sector me gustaría mencionarte Mónica y no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar del alza de los precios de los materiales de construcción sí pero déjame hablar del panorama que tenemos porque ahora se están anunciando unos planes de vivienda el plan nacional vivienda feliz nos dice el presidente de manera personal que ese plan nosotros le decíamos mire señor presidente ese plan es magnífico porque este plan en la forma que está diseñado diseñado pues puede permitir una participación de la MIPIME a nivel local a nivel nacional pero entonces esa participación de esa MIPIME pues podemos generando MIPIME formales y MIPIME mucho más competitiva y crear el apetito a esa MIPIME después que se insertan a través de ese plan a seguir construyendo por su propia cuenta en el sector privado que no veamos solamente la apertura o la brecha en el sector gobierno y él nos decía lo siguiente delante de un grupo de ministros Christopher ese plan está concebido para las MIPIME y de hecho vimos que el primer proyecto que comenzó de ese plan fue el de nosotros el primer Picasso que se da en el cual van a participar un grupo de MIPIME con nosotros a la vez de eso seguir así y de lograr hacer las 62 mil viviendas que se están anunciando y de que estas viviendas se han hechas una parte significativa de esa vivienda por la MIPIME de la construcción ¿qué porcentaje está haciendo? no sé un 60% lo podemos hacer la MIPIME de la construcción a nivel nacional 70% si es así pudiéramos estar hablando de un panorama muy conveniente para la formalidad del sector y para el crecimiento del sector en cuanto al alza de material de construcción que no quería tú me quieres abordar hemos estado hablando de manera sostenida en cuanto a ese escenario en el mes de marzo en medio de abril finales de medio de abril vimos que los precios pues nos siguieron alzando nos siguieron al alza tan agresivamente como estábamos ahí nos sugerimos o se nos ocurre lo siguiente cuando analizamos la región con respecto al alza sí vimos que hay un componente que es regional producto de la de los furgones que se que estaban con gestión o están con gestión todavía y los materiales pues que subían de precio pues en la región subían un 5 un 10% aquí subían un 35 un 30 y en algunos de los casos hasta un 100% como es el caso de la madera pero nosotros decíamos entonces que había que revisar y de hecho así lo hizo el ministerio de industria y comercio que se reunió con los suplidores principales suplidores de materiales de la construcción y llegaron a un acuerdo para establecieron algunas algunas líneas de acción en conjunto nosotros decíamos que eso en ese momento había una especulación interna situación que nosotros considerábamos que no era la más correcta en ese entonces pero bueno no vemos ya los materiales siguen arriba con el alza pero no vemos que siguen con ese crecimiento tan agresivo como estaba el día pasado lo que sube no baja no bajará esperemos que sí porque es necesario que los precios se sincericen porque no están a niveles ¿hay acumulación? ¿acaparamiento? no sabríamos en el caso de la varilla y el cemento tú sabes que eso tiene temas muy específicos que son grupos muy específicos que lo que lo que lo suplen y el tema de las importaciones no es tan abierto como debería ser por un lado te puedo decir algo que nos ocurrió a nosotros de manera particular y fue que en plena alza de materiales pues nos llegó la carta de una de las principales empresas que nos suple concreto a nosotros ya como grupo empresarial una carta que bueno me van a subir un 30 35% el concreto te hablo no de cemento sino del concreto el concreto subió subió un 15 un 20% no recuerdo el cemento pero cuando fuimos al concreto solamente no subieron 100 pesos o sea que no subió el precio entonces decimos suben los agregados altos suben el cemento suben los adictivos pero entonces no mantienen el concreto no entendemos esa no lo entiendo porque la suma tiene que reflejarse se nos acabó el tiempo Eliseo Christopher pero no quiero terminar antes sin una última pregunta contratación de personas indocumentadas el presidente de la república habló de que se iban a tirar migración más bien habló de que se iban a tirar a la calle la gente de migración para impedir la contratación de indocumentados en este caso los haitianos sabemos que son un gran porcentaje de la mano de obra de la construcción es difícil resolver esto de hoy para mañana yo siempre he dicho que la mejor forma es ir desmontando esto poco a poco en muy poco tiempo que podríamos hacer al respecto la tecnología en la construcción es importante la formalidad es importante el acceso al financiamiento es importante la participación y la competitividad de las empresas de la construcción es importante no es decir vamos a salir del sector de la mano de obra informal es decir un plan de manera específica para para llevar para llevar a cabo el desmonte gradual de esa mano de obra informal pero hay que hacer un plan para esto un plan por eso es que estoy hablando de tecnología estoy hablando de financiamiento de competitividad de formalidad del sector esto no es de hoy para mañana no puede ser de hoy para mañana porque nosotros decimos lo siguiente estamos de acuerdo con la con la implementación de un plan estamos de acuerdo con la formalidad de la mano de obra del sector construcción estamos de acuerdo con la nacionalidad nacionalización de la mano de obra del sector de la construcción en la República Dominicana pero ese tema da para otro programa pero si eso es un tema muy amplio pero si paramos de golpe y porrazo la mano de obra extranjera en el sector de la construcción yo diría que es imposible no es imposible no es imposible porque se para el sector de la construcción no nos conviene pero si hay que hacer un plan que no lo veo dicho sea de paso hay que hacerlo ustedes deberían de ser ahí nosotros podemos hacer muchos aportes las MIPIME de la construcción se nos acabó el tiempo Eliseo siempre hay mucho que hablar sobre este tema este programa contexto está abierto para que ustedes como confederación del sector de la construcción de las MIPIMES vengan a hacer sus aportes sus denuncias y contarnos sus adelantos que es el adelanto del país porque como decimos de la construcción se derraman muchísimos empleos compras y riquezas hasta la próxima amigos